Y buenos hijos, hermanos y hermanas, les invito a la adoración y bendición a Jesús sacramentado. Hoy, lo vivamos, lo vivamos intensamente. Miremosle, contemplemosle, pidámosle su gracia. Oremos, oremos por nuestra patria, oremos por nuestra patria. Te adoro, sagrada hostia, te adoro, sagrada hostia. Am vivo y alimento de los ángeles. Bajaste del alto cielo, bajaste a nuestro altar. Y en esa blanca hostia, que escondido está. Te adoro, sagrada hostia. Te adoro, sagrada hostia, pan vivo y alimento de los ángeles. Tantum ergo, sacramentum, venere mus cernui et antico documentum. No boche da ritui, prestes fide, suplementos en su defecto y genitori. Genito que, laus et jubilatio, salus honor, virtus quoque, si del benediccio. Genito que, laus et jubilatio, proche de enti, abutro, ve comparsid, laus et jubilatio. Amén. Le diste, Señor, el pan del cielo. Genito que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oremos. Amén. 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 Bendito sea Dios. bendito sea su santo nombre bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito sea el nombre de Jesús bendito sea su sacratísimo corazón bendita sea su preciosísima sangre bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito sea el Espíritu Santo Consolador bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima bendita sea su santa e inmaculada Concepción bendita sea su gloriosa Asunción bendito sea el nombre de María Virgen y Madre bendito sea José Sacoa su castísimo esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Que oh Jesús mío estás en el altar. Presente en la hostia que vengo a adorar. Presente en la hostia que vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo, nos acogemos Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Mis buenos hijos, hermanos y hermanas una vez más, gracias a todos ustedes por participar en este gran misterio. Que nos ayude, que podamos aceptar la invitación del Señor con gusto, con alegría, cada día, cada jueves, cada domingo de estar con él, de participar de la grandeza de su reino. Dejemos a un lado tantas ocupaciones que hay tiempo y más tarde las podemos hacer. Les agradezco el apoyo que nos han brindado y que sigamos orando para que el Señor nos cubra con su manto y que no sigan ni familiares ni amigos, ni sacerdotes perdiendo la vida a causa del COVID-19. Como decimos siempre, no bajemos la guardia cuidémonos, cuidémonos y de esta forma estamos también cuidando a nuestros hermanos.